Bienvenidos al Colegio Trener, una puerta abierta a la formación de sus hijos. Desde 1995, el Colegio Trener ofrece una educación que promueve a los estudiantes el reconocimiento de sus habilidades y las desarrolla en un ambiente cómodo y respetuoso. Desde pequeños, los alumnos del Trener se acostumbran a intervenir, proponer ideas y expresar sus opiniones. Al fomentar estas habilidades, su autoestima se fortalece, participando de esta manera en la construcción de su propio aprendizaje. Nuestros alumnos son lo más importante. Su seguridad y bienestar son nuestra principal preocupación. Por ello, les brindamos un espacio seguro. El Colegio Trener, una puerta abierta a la formación de sus hijos. El Colegio Trener